muy buenos días estamos en mayo ya comenzó el invierno vamos a hacer una salida corte y corta es la de hoy estoy esperando marcelo vamos con él el hijo y haya encontrado con más gente quiero mostrar el clima para hoy 9 grados y tenemos una máxima de 12 un poquito de lluvia la tarde pero bueno la idea es ir y volver temprano así que no vamos en el agua ya llegamos a 33 estamos con los calles está horrible mucha agua lluvia viento pero bueno vamos a salir igual iba a venir miguel pero marico no dice que hace mucho frío dice que está lloviendo y no quiere venir así que miguel ponerte las pilas bueno estamos listos para salir hasta el calla cargadito un poco de agua remo la radio como estas manoplas mg que me regaló gustavo estamos listos y vamos cargando y saliendo está bueno que tengo que estar poniendo el cubre y y y grabando y hola también Bueno, ahí está bajando Marcelo con el viajero Está feo, está lloviendo Va a llover Así que ¿Así te vas a alargar? Este es una barcaza Se sienta en el aire, ¿viste? Está en el aire el viajero ahí Mirá si no es resistente Ahí está Imposible que se caiga Ya porque lo tiene Fabián Así que es imposible que se caiga Ah, bajó como si fuera un bote Ah, increíble Vamos los campeones Se largó ahora Se largó, estamos saliendo Se largó, no sé si la cámara logra verlo Pero ya las gotitas en el agua ya se notan Qué lindo Salir con lluvia en invierno Ah, es hermoso Sí, correte Fabi Está re alto esto Dale, vale, en derecho Ahí donde están los juncos, al medio Vamos para los juncos, al medio Mucha lluvia Mirá la casa esa Llega del agua hasta abajo de la casa No, está muy alto el río Lluvia, frío Como mostré hoy hace frío Así que bueno Pero hay que salir Hay que desquitar un poco el vicio Es una experiencia diferente Sí Volveremos temprano Pero salir, salimos Sí ¿Qué es eso de agua? Bueno, estamos llegando al... ¿Cuál es este? San Antonio San Antonio Bueno, San Antonio Planchado, San Antonio Muchísima agua Mucha agua La vamos a meter en el anguila Porque sabemos perfectamente que el piraña Que está allá Tiene que estar inundado Así que el piraña Digo, la anguila que está acá Debería estar también inundado Pero bueno, vamos a ver A ver si encontramos un pedacito de tierra Y veremos qué hacemos Si podemos tomar unos mates por lo menos Pero está lindo No hay nadie Bien invierno estamos Todos emponchados Allá viene Valen Tocayo Es un ovni Es un ovni eso No viste hay una luz blanca Pero mucha luz tiene eso Bueno, llegamos al destino Si hay tierra es acá Y sí, tenemos Levanten el timón Subiste Si, te tira un poquito para adelante Tirame Se puede agarrar Amoroso Bueno, llegamos Barro, agua Mucha agua Así que vamos a ver A ver cómo Cómo lo manejamos Y lloviendo por supuesto Tomaremos unos mates Y vemos qué hacemos Ya estamos con el mate Está lleno de mosquitos Todo esto No, la verdad que No sabemos qué hacer Va, yo no sé qué hacer Porque Muchos mosquitos No podemos prender fuego No, no Está todo mojado Todo absolutamente mojado Vamos a empezar a arrancar Mucho frío Uy, estoy retapado Sí Bueno Mucho frío Vamos a pegar la vuelta Ya cambió el clima Se está levantando viento Así que vamos a pegar la vuelta Que estoy en moto del día acá Prácticamente Así que Nada Pegamos la vuelta Este es mi nuevo Cubre copit Tumbero Es mi cubre copit Tumbero Estamos saliendo Bueno Está poniendo frío Ahora estoy bien Frío y viento Y ya entra ese frío En la cara Dios Me siento como si estuviera andando en moto Con el frío Cuando está solita Que está de frente Vas como piña Excelente Se me está cayendo el cubre copit Tumbero Voy a contar la historia Esta Yo tengo dos cubres Pero uno lo presté Y no me lo devolvieron todavía Así que gringo Ya sabe Tenés que devolverme el cubre Y el mío Se lo presté A Valentín Que también le presté El Cruz del Sur Pero ¿Qué sucede? El Cruz del Sur Tiene un perfil más bajo Entonces Si bien Es livianito No queda tan bajo Ese kayak Prefiero que lo tenga él Al cubre ¿Qué pasa la cámara? Los estoy grabando Ah, buenísimo Vamos, huelen Estamos en el mundo En la Antártida En la Antártida Bueno, estamos llegando a Estamos llegando a A Luján Hola, viento frío Vamos a tener que escucharlo Tengo poca batería Muy poca batería Así que si se corta Se corta Pero bueno Vamos a darle Está horrible La verdad que está horrible Y el frío Con esa llovinita En la cara Que te congela Bueno, estamos llegando La verdad que está frío allá Acá están aflanchados Pero no para de llover La verdad que está lloviendo Desde hace rato Y frío Repito El viento de esta brisa Con el agua Que te pega en la piel Te quema El frío Así que estamos llegando Por favor Bueno, estamos terminando Cargamos las cosas Cargando todo Y ya está La verdad mucho frío Antes que caiga la noche Y se ponga peor Regresamos Buena salida Nos quedamos de frío Esto son los bastardos ¿Ha oído de nosotros? ¡Esa! ¡E de Diego! ¡E de Diego! ¿Está filmando?